Si os dijese que solo hay un plano en el resplandor con un efecto visual, pues os lo cuento. Hay una escena en la que el personaje de Jack Torrance, interpretado por Jack Nicholson, está observando la maqueta del laberinto que está cerca del Hotel Overlook. Seguidamente, el espectador tiene un plano subjetivo de lo que está observando Jack, donde, además del laberinto, se puede observar que en su parte central están paseando Wendy y el pequeño Danny Torrance. Por aquel entonces no existían drones que pudiesen hacer un plano como ese a tantísima altura. Así que, ¿cómo lo hicieron? Pues bien, el equipo construyó un pequeño andamio para poder hacer un plano a suficiente altura de la maqueta. Después tocaba construir un set móvil que reprodujese la parte central del laberinto. Ese set móvil se trasladó a una zona donde había un gran parking perteneciente a un hotel y además un bloque de edificios que estaban acabando de ser construidos. El equipo situó allí ese set y se subieron a una de las azoteas del edificio para intentar colocar de tal manera la cámara y que se pudiese grabar esa zona central del laberinto, ese set móvil, a la mayor altura posible. Después, en postproducción y a través de la composición con celuloide, solo había que añadir el metraje rodado del set móvil desde la altura de los edificios, superponiéndolo con el anterior metraje rodado desde el andamio de la maqueta del laberinto. Sencillo y a la vez perfecto.